El presidente del Colegio de Notarios de Tabasco, Roque Camelo Cano, afirmó que en Tabasco falta cultura para dejar protegida a la familia con un testamento, con lo que evitaría con la muerte de las personas el inicio de conflictos familiares. Señaló que en un mes son pocas las personas que acuden a las notarías a realizar un trámite para testamento o escrituración de algún predio. El testamento es el documento posiblemente el más importante que debe otorgar toda persona física una vez que cumpla la edad suficiente legal para testar y que le va a dar seguridad jurídica a sus herederos cuando se dé el fallecimiento del testador. El Colegio de Notarios de Tabasco en apoyo al Colegio Nacional de Notariado Mexicano y a la Secretaría de Gobernación desde hace 14 años estamos apoyando un programa que se llama Septiembre, Mes del Testamento, que inclusive el año pasado, en 2017, lo hicimos extensivo a todo el mes de octubre en el que los notarios no cobramos honorarios por el otorgamiento del testamento, sino que exclusivamente se cobran los derechos o la parte de los impuestos estatales que el gobierno no quisiera conceder, condonar. Subrayó que el testamento es el documento más importante que debe otorgar toda persona a sus herederos antes del fallecimiento. Desgraciadamente no. En el Estado de Tabasco se otorgan en promedio al mes, excepto durante ese programa de septiembre del mes del testamento, un 30 testamentos cuando mucho al mes en todo el Estado. Sin embargo, durante septiembre se otorgan 400 testamentos, que es más de lo que se otorga en todos los demás meses del año, y en octubre se otorgan 600 testamentos, es decir, el 200% de lo que se otorgaría en septiembre. Finalmente, y en otro tema, dijo que existen tres vacantes para notarías en tres municipios del Estado, uno en el municipio de Centro, que es la notaría 18, la notaría 4 en el municipio de Teapa, como resultado de la anulación del anterior titular, y otra en Tacotalpa, que está a céfala desde hace muchos años. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.